Para conmemorar el 46 aniversario del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, se realizará un congreso estatal este próximo sábado 25 de enero en punto de las 10 de la mañana en el Teatro Fernando Calderón, para lo cual se extiende la invitación a la ciudadanía en general a participar en las mesas de diálogo, en donde se replanteará el objetivo de la organización ante el nuevo gobierno federal. Así lo dio a conocer Adán González, coordinador general de la organización. Comentarles la gran importancia que tiene este 46 aniversario, ya que se van a discutir temas muy importantes, entre ellos se tendrá que decidir quién será la nueva comisión ejecutiva, quien esté al frente de esta organización, después se elegirá lo que es la comisión coordinadora. Entonces son temas muy importantes para todos aquellos compañeros que se identifican con el frente. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se va a realizar en este día? Una vez dada la inauguración, una vez cumplidos los protocolos, se van a instalar tres mesas, tres mesas muy importantes, una mesa denominada democracia y participación política, la segunda mesa vendría siendo en relación a lo de equidad de género. Y por último, la tercera mesa, desarrollo derechos sociales, perdón, donde pues prácticamente se incluye todo, salud, vivienda, educación, entre muchas más. Por su parte, Jaime Ramos Martínez, líder de dicha organización, recordó el camino que han recorrido en la búsqueda de la democracia y bienestar social. Algo muy importante que desde su fundación del Frente Popular de Luchas Zacatecas ha sido lucha por la tierra, tecnificación, de tecnificación, comercialización y en ese sentido también el Frente Popular tendrá que discutir qué va a hacer en la comercialización en cuestión de lo que aquí produce el Estado, el frijol. ¿Cómo le va a entrar el Frente Popular de Luchas Zacatecas para que al campesino le llegue y no huachicoleado los precios de garantía que se deben de tener? O sea, todo eso, ¿cómo va a incidir, cómo se va a incrustar el Frente Popular de Luchas Zacatecas? Eso lo tenemos que discutir este 25 de enero, desde lo educativo, desde la salud, desde el campo, desde todos los sectores que comprende el Frente Popular de Luchas Zacatecas. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Chanet Morales.